TORNEO 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 Sí, es un torneo que estamos en deuda y también el torneo nos deja deuda a nosotros porque hemos hecho, como mencionas, una primera fase espectacular La pasada la hacemos con la totalidad de dos puntos que van en primer lugar En octavo de final un partido que proponemos que tenemos ocho o diez oportunidades de concretar y no pudimos, quedamos uno a uno y al final en penales terminamos quedando fuera El equipo se siente en deuda con la afición, con la institución de poder llegar más adelante Sí, son oportunidades que se nos dan, que hay que aprovecharlas A veces se rota poco en liga y eso cuando viene Copa hay que aprovecharlo, hay que poner de duda al entrenador Creo que de Copa se han quedado jugadores fijos en liga, entonces hay que hacerlo de la mejor manera Sí, como mencionas, así debería de ser, son los equipos por planteles, por nóminas Creo que los que debemos de pelear el grupo, pero no hay que hacer menos a Mineros Es una buena institución y que si nos confiamos fácilmente nos pueden ganar Entonces no hay que tomarlo de ese modo, sabemos que el rol protagónico lo llevamos los equipos de Liga MX Entonces hay que tomarlo de esa manera Sí, claro, aprovechar al máximo la oportunidad que nos está brindando Hernán, el cuerpo técnico Y que nosotros mismos nos lo hemos ganado Yo creo que tenemos que aprovechar, aprovechar los minutos que nos den Y más que nada afrontar el partido con todo Yo creo que sí hemos recibido oportunidad, llevamos un proceso, segunda división El torneo pasado nos tocó afortunadamente ser campeones Y poco a poco ahorita son 5 o 6 compañeros que estamos en la pretemporada con el primer equipo Y tenemos que aprovechar al máximo, tenemos que aprovechar para consolidarnos en el primer equipo Que es lo que todo joven queremos Yo creo que mi estilo de juego lo describo, obviamente juego de volante Más encarando, más encarando por fuera y sacando centro